Continuamos con su programa Hablemos de Cooperativismo, el cliente o socio es la parte más importante de una empresa y la que debemos cuidar y proteger. De tal manera que Alfonso Castro hoy nos habla acerca del valor del cliente. Vamos a conocer más. Estimados amigos, un placer saludarles. Hoy voy a enfocar un tema muy interesante para sus organizaciones. Consiste en poder calcular el valor en términos monetarios que un cliente tiene para la organización. Esto es muy importante calcular porque entre otras cosas nos permite saber lo que la cooperativa pierde en términos de costo de oportunidad cuando un cliente fiel deserta. Para ello he tomado nada más una operación típica de crédito en donde el capital es de 20 mil dólares, interés 15% anual, 5 años de plazo y pagos mensuales. Si nosotros hacemos una simplificación de la tabla de amortización que se deriva de este crédito, vamos a obtener los flujos de pago de intereses que ustedes pueden ver ahí en los 5 años que duran. Ojo, esos flujos solo se relacionan con pago de intereses. Cuando nosotros tomamos los diferentes flujos de pago de intereses y los traemos a valor actual y eso deducimos de lo que cuesta captar un cliente, en este caso obtenemos un valor de 8 mil 547 dólares. ¿Qué significa ese valor? Básicamente en términos de dinero actual, de valor presente, ¿cuánto es lo que sacrificamos si un cliente fiel deserta? Vienen ustedes, el valor es extremadamente alto. Es importante que nosotros obtengamos este valor porque eso genera una conciencia más precisa de lo que la cooperativa pierde cuando un cliente leal se nos va. Ahora, esto no es un tema, los altos niveles de deserción, ojo, no solo tienen que ver con una mala atención al cliente, no, al contrario, empiezan con frecuencia desde las propias políticas que el ámbito directivo genera. Por ejemplo, en lo que implica renovación de créditos, en donde los clientes han tenido una conducta de pago impecable, seguimos poniendo una serie de trabas, una serie de problemas, como que fuera una operación por primera vez. Eso no debe ser. Ese cliente fiel, probablemente, dadas esas circunstancias, opte por una organización, por una cooperativa que le permita obtener crédito con menos problemas y con menos trabas. Les invito, queridos amigos, a que hagan este cálculo. Y una vez hecho, todas las personas en cuanto a la organización tengan muy clara la idea de lo que, del gran sacrificio que supone cuando un socio real deserta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido economista Alfonso Castro, por exponernos más sobre el valor del cliente o socio de una cooperativa. A continuación, vamos con nuestro segmento legal. El doctor Carlos Naranjo despejará varias dudas de los socios para conocer más sobre la convocatoria Asamblea General. Buenos días, amigos cooperativistas ecuatorianos. Nuevamente con ustedes este servidor para absorber sus consultas relacionadas con el derecho cooperativo y la aplicación de nuestras normas legislativas que regulan el funcionamiento y organización de las cooperativas ecuatorianas. Bien, esta vez vamos a absorber una pregunta que se nos ha planteado y que dice, ¿es válida la realización de una Asamblea General extraordinaria para la elección de directivos y aprobación de balances convocada con tres días de anticipación? La pregunta es amplia, aparentemente igualmente es clara, pero la pregunta encierra en realidad dos observaciones. La primera, la clase de Asamblea General. El consultante dice que se convocó a Asamblea Extraordinaria para conocer y aprobar balances y la elección de la directiva. No es procedente. Recordemos, y alguna vez lo dije en este mismo espacio para con ustedes a propósito de otra consulta, que las clases de Asamblea señaladas por nuestra ley son la ordinaria, la extraordinaria y la informativa. La informativa las descartamos porque procede únicamente en cooperativas que tienen más de 200 socios cuyas Asambleas son de representantes. Ahora bien, la diferencia de fondo entre las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias radica en los temas a tratar. No en el tiempo ni en la fecha en que se realizan. No. Siempre las Asambleas Ordinarias tienen por objeto el tratamiento de temas también de carácter ordinario. Esto es de tratamiento obligatorio y periódico. Por ejemplo, elecciones cuando mandé el estatuto. Por ejemplo, aprobación de informes de gestión de los directivos, de los consejos, del gerente. Por ejemplo, aprobación de balances, conocimiento del presupuesto. Esos son temas de carácter, de tratamiento, perdón, obligatorio dentro de cierto período. Esto es generalmente un año. Esas Asambleas que se convocan con este objetivo son y siempre serán ordinarias sin prejuicio de la fecha en que se efectúen. No les dé el carácter de extraordinaria el cambio de fecha. Punto 1. Punto 2. Nuestra normativa legal, ah, perdón, lo que acabo de mencionar consta en el artículo 30 del reglamento de nuestra LOEPS, de nuestra ley. En cambio, la convocatoria que consta en la resolución de junta monetaria para el caso de las cooperativas de ahorro y crédito y en la resolución número 4 del MCDS, antiguo Ministerio de Coordinación y Desarrollo Económico, perdón, coordinador de desarrollo económico. Y ahí determinan que las Asambleas, lamentablemente, no diferencian entre ordinaria o extraordinaria. Es genérico, lo cual quiere decir que tanto la Asamblea Ordinaria como la Extraordinaria se convocan con al menos cinco días de anticipación, sin contar el día ni de la convocatoria ni el día de la realización de la Asamblea, lo cual en la práctica deviene en que se requieren siete días de anticipación. Digo, lamentablemente, no diferencia el tiempo porque debería entenderse que la Asamblea Extraordinaria, por su propia naturaleza y su definición jurídica, amerita el tratamiento de casos fuera de lo común, fuera de lo corriente, fuera de lo ordinario, a veces que necesita mayor agilidad en la decisión. Por eso su nombre de extraordinaria. Entonces, antiguamente, en los estatutos de las cooperativas se ponía, por ejemplo, la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria con tres días de anticipación y la ordinaria con ocho. Hoy, las dos son las son la práctica con siete minutos. Concretando la respuesta a nuestro compañero cooperativista consultante, la Asamblea no es válida. Primero, porque no cabe Asamblea Extraordinaria para elecciones ni balances. Y segundo, porque no se hizo al menos con los cinco días de anticipación que determina nuestra legislación. Un abrazo, compañeros cooperativistas, un saludo, no se olviden, cuídense mucho del famoso COVID-19 y nos vemos el próximo domingo. Gracias al doctor Carlos Naranjo, experto en el área legal cooperativista. Amigos televidentes, recuerden que si ustedes tienen preguntas o inquietudes, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, o escribirnos a nuestro correo hablemosdecooperativismo arroba gmail punto com. El doctor Naranjo estará listo para resolver sus inquietudes acerca del área de cooperativismo. Ahora vamos a continuar con la segunda parte de los pioneros del cooperativismo junto a Rodrigo Vázquez. Buenos días. Estamos hablando del origen de las cooperativas. Las cooperativas nacieron en un momento difícil para la clase trabajadora. Fue el nacimiento del industrialismo y del capitalismo. Surgió la clase trabajadora. Obviamente que esto trajo consecuencias muy dramáticas. Jornada laboral de 16 horas y muchas injusticias. Los trabajadores buscaron en la cooperación, en la solidaridad, la manera de superar el problema. Y obviamente nació el sindicalismo. Y los sindicatos se constituyeron en una vía de reivindicación a través de la cual los trabajadores consiguieron, por ejemplo, la jornada laboral de 8 horas. Recordemos que el primero de mayo festejamos el día del trabajo por la masacre de Chicago, donde muchos trabajadores murieron aplastados por la represión. Pero de ellos surgió, por ejemplo, la jornada laboral de 8 horas. En medio de esa debate, 28 tejedores de lana, socios de un sindicato que habían fracasado en su huelga, se reunieron para buscar solución a sus problemas. Un relato de alguno de los que investigó este origen dice lo siguiente. Una brumosa tarde de noviembre de 1843, algunos pobres tejedores de franela del pequeño poblado de Rochdale, Inglaterra, estaban reunidos en consejo con el fin de buscar un medio de librarse de la miseria. Discutían entre una opción política, la opción de Robert Bowen, que ya analizamos era un utópico que pregunaba unos sistemas comunitarios, y la acción práctica, crear una nueva empresa con un enfoque diferente que fuera una sociedad de personas y una empresa. Esto sucedió el 28 de octubre de 1843. Finalmente ellos abrieron su local el 21 de diciembre en el famoso Callejón del Sato. Se dice que los vecinos se reían, se burlaban de esta situación, incluso los chiquillos pasaban haciendo burla de lo que ellos pretendían. Era un sueño realmente utópico. Abrieron su tienda en diciembre, duraron dos meses planificando eso. Y abrieron una pequeña tienda en la cual abrían únicamente un par de noches, un par de días a la semana, y vendían avena, vendían sal, vendían velas. Pero con el tiempo esto prosperó de una forma impresionante y se constituyó una cooperativa poderosa, de la cual después iban muchos de muchos países a visitar el modelo para preguntarles cuál ha sido la clave de su equipo. Ellos definieron, la sociedad tiene por fin y por objeto la obtención de un beneficio pecuniario y de mejorar las condiciones domésticas y sociales de sus miembros por medio del ahorro de un capital dividido en acciones a fin de llevar a práctica los siguientes planes. Y enumeraron los planes que ellos iban a desarrollar. Fueron los 28 pioneros soñadores de un mundo mejor. Un sistema completo de economía democrática. Ellos establecieron desde ese principio que la diferencia de capital, la diferencia del aporte de los socios no dan a sus miembros derechos diferentes en la toma de decisiones en los derechos de la asamblea. Desde esa época quedó establecido en las cooperativas un socio, un voto, no importa su aporte, no importa la cantidad de su aporte. Y otro tema importantísimo que sentaron las bases los pioneros de Reuters en los famosos principios cooperativos fue el tema de la educación. De incidir en la actitud y comportamiento de sus socios siempre como una premisa fundamental. Incluso en esa época ellos tenían el problema del alcoholismo. La cooperativa se preocupó de los socios que tenían esta dificultad y crearon lo que en esa época se llamaba una zona de templanza para ayudar a los socios en superar este problema. Ahí se sentaron las bases y nacieron los principios cooperativos que hasta hoy rigen el funcionamiento de las cooperativas. Obviamente que los principios cooperativos han sido modificados, han sido ajustados a las nuevas realidades, pero siguen con plena vigencia. Esta cooperativa tuvo un éxito clamoroso y pronto llegó a tener fábricas, más pronto a tener barcos para transportar su mercadería, generaron un modelo económico de economía solidaria que cambió la estructura económica del mundo dando una nueva alternativa. En el próximo programa nos vamos a referir al modelo Ray Faisen, que ya se ha referido a las cooperativas de All Trade. Roger fue una cooperativa de consumo. Buenos días. Los precursores del cooperativismo fueron los que proporcionaron los elementos básicos de la ideología cooperativa. Fueron ellos quienes tomaron del comportamiento humano los elementos que los unía en propósitos comunes. Robert Owen nació en Inglaterra, en Newport, en 1771. Se inició como aprendiz escalando rápidamente posiciones hasta convertirse en un fuerte industrial textil. Planteaba que todos los hombres tienen derecho y que todos son capaces de bondad y excelencia si se les da una oportunidad razonable y una dirección adecuada. Ideó las colonias cooperativistas o aldeas de cooperación. Fue el primero que empleó el término cooperación en oposición al de competencia. Murió en 1858, considerado el padre del cooperativismo en el mundo. Charles Fourier nació en Francia un 7 de abril de 1772 y murió un 10 de octubre de 1837. Fue un socialista francés y uno de los padres del cooperativismo. Fourier fue un mordaz crítico de la economía y el capitalismo de su época. Adversario de la industrialización, de la civilización urbana, del liberalismo y de la familia basada en el matrimonio y la monogamia. El carácter jovial con que Fourier hace algunas de sus críticas, hace de él uno de los grandes satíricos de todos los tiempos. William King nació en Inglaterra en el año 1787. Se le conoció como el médico de los pobres. Su apasionada vocación de periodista y su caritativo sentimiento humano, lo llevó a convertirse en un empinado pensador y realizador cooperativista. Es importante destacar también que debido a la claridad de sus pensamientos y su refinado enfoque de la realidad, llegó en unos pasajes de su vida a ser director propietario de un mensuario titulado The Cooperator, que en poco tiempo alcanzó gran difusión y repercusión en los medios políticos, económicos, sociales y laborales en su país. Philippe Boucher, nació un 31 de marzo de 1796 en Francia, falleció el 11 de agosto de 1865. Fue un político, historiador y sociólogo sansimoniano francés, impulsor de las cooperativas y fundador del diario Le Atelier. Luis Blanc, nacido en España en 1812 y murió en 1882. Periodista, estadista, orador y político, contribuyó a desarrollar en Francia las cooperativas obreras de producción, discípulo de Fourier. Peter Cornelius Plockboy, nacido en Holanda en 1620. Se instaló en Inglaterra, donde tomó contacto con el reformismo religioso protestante de los grupos iniciáticos que seguían la línea comunitarista de George Fox. Religioso contradictorio, fundador de los cuaqueros o amigos, comunidad religiosa disidente. Organizó en Manhattan en 1664 una colonia agroindustrial de base precooperativista. Su semilla solidarista cuaquera quedó sembrada al punto que, siendo una pequeña comunidad, han dado varios presidentes a los Estados Unidos de Norteamérica y también han dado sus frutos al mundo, fundando algunas de las más prestigiosas organizaciones humanitarias universales, como por ejemplo Amnistía Internacional o Greenpeace. John Billers, 1654-1725. Sus doctrinas en el trabajo titulado Proposiciones para la creación de una asociación de trabajo de todas las industrias útiles y de la agricultura, en el que propone la creación de colonias cooperativas de trabajo, fue lo más destacado de su vida cooperativista. Consideraba al trabajo y no al dinero la verdadera riqueza de una nación. Friedrich Wilhelm Raiffeisen, alemán 1818-1888. Se conoce como el padre de la cooperación rural. Bajo su inspiración, aparecieron en Alemania las cooperativas de crédito orientadas hacia los campesinos y más tarde las cooperativas para el aprovisionamiento de insumos y para la comercialización de los productos agrícolas. Charles White, economista francés 1847-1932. Fue profesor de economía política en Universidades de Francia y fue uno de los principales promotores que con sus escritos y posiciones elevó a Rochdel a la categoría de origen del cooperativismo moderno. Sol Exequial, programa de cobertura para socios de la economía política. Hablemos de cooperativas. Hablemos de cooperativismo. Gracias, Rodrigo Vázquez, por recordarnos los inicios del cooperativismo junto a los pioneros de Rochdel. Y ahora yo quiero invitarlos a que ustedes visiten la cooperativa de ahorro y crédito CoopCentro en cada una de sus agencias a nivel nacional. O también lo pueden hacer a través de su página www.coopcentro.fin.es para conocer más acerca de sus productos de ahorro, crédito, financiamiento y servicios. Recuerde que la cooperativa de ahorro y crédito CoopCentro está brindando también servicio de telemedicina completamente gratis para sus socios. Y otra excelente recomendación. Si usted quiere ir en su auto acompañado de buena música y video, puede hacerlo adquiriendo un radio Pioneer. Comuníquese los números que aparecen en pantalla y recibirá la instalación completamente gratis. Nos vamos a una pausa y volvemos con más. Pioneer, radios de alta calidad para tu auto. Somos distribuidores directos, siempre con los mejores precios. Adquiere ya tu radio Pioneer en todos los modelos 2020. Retractil, de pantalla, sistema Android con GPS y todas las funciones para que puedas disfrutar de tu música y videos favoritos. Comunícate al 098 4010 070 099 037 532. Y por este mes recibe completamente gratis la instalación. Hablemos de cooperativismo.